Nuestro Padre Eterno, nombramos te hoy. Nuestro Padre Eterno, nombramos te hoy. Tu reino danos lo, tu reino danos lo aquí, como en el cielo, Señor. Danos el pan, danos el pan de hoy. Perdóname, Señor, como perdonamos a otros. Libranos de tentaciones y guardanos de todo mal. Y protégenos, siempre guardanos, sí, de la maldad. Nuestro Padre Eterno, nombramos te hoy. Nuestro Padre Eterno, nombramos te hoy. Amén. 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 Amén.